No puedo estar contigo Sabes que hicieron antes Que no hubo más que lo que te digo Sabes que soñaré Si dejaste, te despierto contigo Sabes que estoy conmigo No sé, yo voy conmigo, sé Y estoy conmigo Cada vez más que me voy a estar contigo No sé, yo voy a estar contigo No te vayas, yo voy a estar contigo Si no te vayas, yo voy a estar contigo No te vayas, yo voy a estar contigo Sabes que estoy conmigo, sé Porque no hubo más que lo que te digo Estoy diciendo que lo estoy diciendo otra vez ¡Adiós!